Lo que pretendemos es que el primero de enero el sistema ya esté funcionando en el futuro donde tengamos muy claro sobre todo cómo incide el tema de los bordos creemos que es un tema importante y necesitamos empezar a reunir la información que nos va a dar el funcionamiento de... Jorge, si querés agregar algo pero empieza un poco de pregunta A ver, yo lo que creo que lo más importante... No, no, a ver... Se afianza Se afianza Yo creo que sí Es decir, parece que es un buen puente de comunicación e información nosotros hemos tenido una reunión esta semana de todos los equipos que están trabajando tiene que ver con la información a la comunidad, a la comunidad de las herramientas digitales de transporte y nos parece a la luz de todo lo que venimos recabando que tenemos cualificado cada una de las puertas de los retras, de los tapones y parece que el tema de la luz tiene que ser un poco más corto porque además, finalmente, ha ocurrido las posiciones alguna parada, ha comunicado por gente recibimos entonces que ese es un tema que va a ser para mí creo que es muy importante que no puede ver bien uno puede saber identificar donde sube una persona pero no puede saber donde baja así que bueno estamos trabajando tiene más que nada a seguirlo publicando recordemos que nuestra turista ha cumplido mucho el tema de la luz estamos en este momento en un proceso de adquisición de más paradas en este momento se han adquirido más de mil paradas y la estamos ganando la idea ahora es la adquisición de las paradas con el diseño digamos la parte por supuesto la producción industrial el diseño y la colonia para darles la mayor serenidad posible a un elemento que es fundamental así que estamos trabajando bueno estamos hablando de por lo menos colocar cuatro mil entonces producir cuatro mil paradas digamos con su pequeña eléctrica su diseño y su colocación yo creo que va a superar probablemente pero ya tanto vamos a ir cubriendo puntos neuráticos de transacción buen día ¿se tiene pensado cambiar algún recorrido establecido por la red de un claro que sí y más hemos hecho algún análisis de situaciones muy específicas del sistema de transporte que no son ni totalmente urbanos ni totalmente interurbanos hay casos pero muy puntuales que los estamos procesando ministro en cuanto a lo que tiene que ver con este tiempo una semana que usted lleva en cargo otro tipo de sugerencias de los usuarios por ejemplo el tema de la demora a la hora de estar o tal recorrido ¿se pregunta o los inconvenientes en el estado de la comunicación? que se han acercado y se han acercado y se han acercado los empresarios para la ocupación de la Secretaría hasta eso que fue muy importante para la la comisión que se han acercado también ya hacer lo que hacía antes que fue bastante parecido con 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 bueno ya estamos discutiendolo con el sector en este momento pero va a ser parecido a el el secretario de la provincia ¿cuántos fue? 70 minutos todos los años se hace se discurte la tarifa en este momento no forma parte de la agenda de la 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 la de la de la de la de la poniéndole todo todo el esfuerzo a que la de la pueda aplicar la de la Gracias por ver el video.